Bienvenidos a este de mi canal Emigrar con Paula. Para los que no me conocen, yo soy Paula, soy una colombiana que emigró en el año 2021 con su familia y sus perros a Portugal. Hoy soy un referente para aquellos latinoamericanos que quieren emigrar y no saben cómo hacer. El día de hoy les tengo una invitada súper especial. Ella es psicóloga, está especializada en psicogeneología, que ya ella nos va a contar qué significa esto. Viviana, súper bienvenida a este de mi canal. Ay, Paula, muchísimas gracias. Primero que todo, te agradezco muchísimo. Me hace mucho gusto, me da mucho gusto, placer estar aquí compartiendo, compartiendo mi experiencia, compartiendo, sí, compartiendo. Al final esa es la idea, ¿no? Estar en este proceso compartiéndonos todo. Viviana, lo primero que quiero que hablemos es, tú sabes que mi foco es ayudar a aquellas personas migrantes a que sean una migración más tranquila, una migración más legal, más enfocada en lo que las personas realmente quieren cuando van a migrar. Es un cambio de vida y eso implica un montón de cosas. Y dentro del montón de cosas que implica está el tema de las emociones, de el estar bien, de que cuando las personas salen o salimos, porque ya tú también fuiste migrante en un inicio, ya nos vas a contar tu historia. Entonces, cuando las personas salimos de nuestro país y llegamos, nos encontramos en frente a una realidad que es como un mar de emociones. Primero que todo, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué es eso? ¿Quién es, Viviana? ¿Qué es esa cosa de la psicogeneología? ¿Qué, bueno? ¿Y dónde fue que emigraste? ¿Dónde estuviste? Contanos. Bueno, pues primero que todo, de nuevo, muchísimas gracias, feliz de compartir. Yo estudié psicología, soy colombiana, nací en Colombia. Estudié psicología aquí, me conecté con una cosa, con la otra. Y en un proceso personal de dolor, de pena, pero a la vez de autoconocimiento, encontré la psicogeneología. La psicogeneología se diferencia de la genealogía porque la genealogía ve el mapa de la familia, ¿sí? Te ves, te entiendes. Pero la psicogeneología ve más allá del mapa, ve las dinámicas, con quién conectas, con quién no, los roles en la familia, las creencias, lo que no se habló, porque en las familias hay muchos secretos, lo que se dijo a voces, a gritos. Entonces, todo eso nos construye, nos afecta de alguna manera. Y como decimos nosotros en la parte transgeneracional, la información de tu familia es un cofre que tú abres. O sea, el árbol puede ser un tesoro o puede ser una amenaza. Entonces, depende de tú cómo lo uses. Entonces, yo en ese proceso de conocimiento me conecté, aprendí, empecé a estudiar, a leer libros. Entonces, la psicogeneología no existe como una especialización en sí, digamos en términos de psicología, ya tercera dimensión, terapia clínica. Sí, existe la psicología familiar. Esto tiene mucho de sistemas, entonces entender el sistema. Entonces, yo empecé a conectarme en un proceso personal y eso me llevó a conectarlo con mi práctica. Me casé, estábamos como en un proceso de cambio. Yo siento que la migración siempre tiene mucho que ver con el cambio. O sea, definitivamente hay una transformación, hay un quiebre. Y en los procesos de cambio siempre es la que tengamos en cuenta todos que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay emociones exacerbadas. Nosotros en nuestras dos días tendemos como a, no, 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 yo no me puedo sentir así, ya lo calmo, lo tranquilizo. Y de pronto trato como de cubrir la emoción, pero no de alguna manera como, digo yo, de digerirla o integrarla. Entonces, empezó así como un proceso de cambio, necesitamos un cambio, yo necesito un cambio. Y mi esposo Gabriel me decía, en ese momento no era más mujer, es que yo necesito algo, yo quiero salir de Colombia. Y yo estaba aterrorizada, porque yo venía, vengo pues, ese es mi background, digamos, genealógico, psicogenealógico, de una familia con muchas reservas y con muchas ideas limitantes alrededor de la migración. Que esta es otra cosa. Una cosa es el hecho, el efecto, la situación, y otra cosa son las ideas que tú tengas alrededor de eso. Nosotros decimos la palabra, claro, emigrar, vamos a emigrar, tu emigración, pero yo puedo tener una connotación totalmente negativa o miedosa o escasa. Dependiendo, ahí viene la psicogeneología, la importancia de la psicogeneología, de pues cómo me hayan creado en la familia. O sea, si yo crecí, yo tengo muchos clientes en donde yo trabajé por 12 años, que ya les voy contando, muchos clientes que me decían, es que yo me siento como agrediendo a mi familia por haber aceptado este trabajo fuera del país. O sea, esta emigración es como si yo estuviera haciéndole un mal a la familia. Entonces yo siento que la emigración, claro, tú, tú, en lo que haces, es como darles esta parte holística, no solamente es la movida, es cómo es la movida y desde dónde. Hice una entrevista y este personaje, se llama Juan, él comenzó a hablarme y me decía, es que, por ejemplo, los latinos en su nueva vida, y yo, cuando me dijo nueva vida, yo creo, ¿cuál nueva vida? Claro, cuando hice el click, yo, claro, es que emigrar, pues es la nueva vida. Y entonces ahí fue donde yo dije, no, o sea, esto, esto tiene que ver, tiene más de fondo de lo que uno cree. O sea, no es gratuito que nosotros, pues que los emigrantes, que ya estamos por fuera del país, hay algo que nos jaló para salir, o hay algo que necesitamos recordar, o hay algo que necesitamos alimentar en nuestra esencia. O sea, ¿tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? Estoy hablando cosas que no son. Por supuesto, por supuesto, porque, no, total, por supuesto, porque eso es, o sea, hay un trasfondo generacional que es donde tú aprendes a ver el mundo, o sea, la familia nos presta las gafas para ver el mundo. El mundo está ahí y todas las visiones, todas las percepciones son subjetivas, y las primeras gafas que yo me pongo son como mi familia lo ve. Entonces, si mi familia lo ve como difícil, como esto, como aquello, la intención va a ser diferente, y cuando yo haga este cambio y esta transformación de irme, de mudarme a un lugar, empezando por lo que tú decías, que tú quieres ayudar a la gente para que lo haga incluso de manera legal, o sea, desde eso, desde cómo me fui, eso ya crea total, o sea, no solamente, y yo no lo estoy diciendo de manera juzgativa, lo estoy diciendo de manera intencional. O sea, si yo salí corriendo, si yo salí con una maleta, si a mí no me importó qué intención había, o sea, yo desde dónde lo hice, no porque una cosa esté mal y la otra esté bien, vamos a sacar los juicios de valor, es para entender mi proceso, porque como es un cambio, como es una nueva vida, como hay una transformación, entre más me entienda, mejor voy a hacer todo lo que hay que hacer afuera, claro, con quién hablo, si tengo que contratar a alguien, a quién contrato, o sea, qué es lo que realmente estoy buscando, entonces eso me va a dar a mí mucha claridad en el externo, nosotros tendemos a hacerlo al contrario, si todo va acá arreglado y yo con la carrera es borda, y no sé bien por qué, pero no la quiero ni enfrentar, y entonces ya creo que si arreglo aquí esto, esto me va a calmar mi ansiedad o mi miedo, lo que sea, mi historia, entonces eso es como un poco como la observación, como la invitación, yo creo que la psicogeneología lo que hace en este proceso, y es lo que yo hago con mis clientes, es observa, observa, simplemente observa como un mapa, yo incluso uso como los juguetitos, o sea, obsérvate como con distancia, y cuando nosotros nos fuimos yo quería irme también, yo sentía una necesidad increíble de irme, no tenía claro en ese momento por qué, digamos que, no por qué, para qué, el para qué me llegó a mí después en un proceso personal, como de indagación y de conexión, pero yo sentía que tenía que hacerlo, y yo siento que para mí en ese momento Gabriel fue como esa chispa, de si se puede, hagámoslo, porque yo tenía una creencia limitante que eso le puede pasar a mucha gente, no se puede, es difícil, soy colombiano, hay una cantidad de creencias alrededor de eso, y esas, todas esas son creencias, nosotros les damos valor a las creencias, y las hacemos como realidades, les damos poder, y si yo pienso que no puedo porque soy colombiana, pues termino no pudiendo. Es así, y es que, comienzas a decir cosas y me voy por otro lado. Y ahorita decías algo, y es que a veces siento que me tengo que ir, y yo también lo conecto como, a veces cuando salimos del país de origen, le estamos huyendo a algo, ¿cierto? A algo en nuestro interior, a algo en nuestro exterior, pero también algo de afuera nos está jalando, nos está llamando, entonces, ¿cómo ahí se conecta la psicogeneología con la migración, con ese huir, o con ese despertar, es una invitación a mirarnos, y a ser la mejor versión de nosotros en ese otro lugar, o cómo lo ves tú? Yo pienso que sí, que la conclusión es sí, o sea, todo eso pasa como un proceso para que tú te mires, y esa mejor versión es tú ser más auténtico, no ser nadie más. Yo a mi máxima potencia, que si estoy conectada conmigo misma, pues lo que va a salir al final es luz, así me equivoque. Y yo pienso que como la psicogeneología, yo siempre le decía a mis clientes, yo viví 12 años en Shanghai, en China, nosotros nos mudamos directamente para Shanghai, China, con una visa de estudiante, y me quedé 12 años después, pues con todo el proceso, la transformación, tenía un trabajo en la clínica, pero fue como un proceso de crecimiento, de transformación, y siempre le decía a mis clientes, el 90%, porque yo no hablo chino, entonces yo trabajaba, era con el 100%, el 100% de mis clientes eran expatriados o inmigrantes, entonces tenían esa visión del inmigrante, porque es muy diferente al local, entonces era como siempre este rollo, y llegábamos en un punto de hacer el árbol familiar, sí, tú saliste corriendo de qué, y la mayoría de nosotros salimos corriendo de un reflejo que vivimos, porque todos los que están alrededor, para qué sirve la familia como sistema, en este proceso como de sanación, es para mostrarnos lo que no queremos nosotros ser, o lo que hay dentro de nosotros, que uno sabe que en el fondo un poquito, pero no tanto como el tío, no tanto como el papá, no tanto como la mamá, pero que ahí está y que quiere trabajarlo, pero no sabe cómo, entonces qué hace, pues sale corriendo, este es como el modo huida del cerebro primario, este modo supervivencia, esto me agobia, si llámese la sensación, la situación, el trabajo, yo por ejemplo me sentía súper desconectada en mi trabajo en ese momento, y es algo totalmente diferente a lo que hago ahora, y entiendo que eso fue genial que yo haya tomado esa decisión, porque me permitió ir y reinventarme en otro lado, yo esto que hice afuera, no lo hubiera podido hacer en Colombia, no de esa manera, no porque no se pueda, por favor, no estoy alimentando la creencia negativa de nadie, pero en ese momento para mí, con lo que yo tenía, yo siento que también es como ese reto. Porque tú necesitabas vivir eso, porque todos necesitamos ver situaciones para poder fortalecer una cosa o la otra, no era porque no lo merecías, sino porque en ese momento pues tenías que vivirlo para poder reinventarse, o sea, para poder ser hoy la Viviana que es hoy. Yo lo que en ese momento sentí cuando me fui, era como, esto no lo quiero hacer, o sea, no quiero hacer conectar más con esto, hice mucho trabajo de no culpar a nadie, o sea, es que Colombia, es que mi familia, es que mi ciudad, es que no, pero ver lo otro como una oportunidad, pues bueno, allá, yo siento que fue como, como una confianza, porque yo no lo tenía todo claro en ese momento, y yo siento que mucha gente quizá no lo tiene todo claro en ese momento, y a veces tenemos como esta idea de que para tenerlo todo claro, y entonces saber, y me preparo, y eso viene un poquillo del control, y pues la idea no es hacer nada desde el control, es hacer las cosas desde la confianza, yo siento que ahora yo reflexiono, porque eso fue hace 13 años, yo un año viviendo en Colombia Nueva, entonces sí, eso fue hace mucho tiempo, pero recuerdo como esa sensación de, no sé, pero no necesito saber. Bien difícil, un aprendizaje súper difícil, y cuando, cuando emigramos, ya lo había dicho, somos un mar de emociones, y pues, como ya sabemos, le estamos huyendo a algo, a alguien, a nosotros mismos básicamente, estamos huyendo a asumir responsabilidades, a no querer hacernos cargos de, de nuestro, de nuestros sentimientos, emociones, y todo, pero resulta que, yo creo que hay un factor, un común denominador, entre todos los emigrantes, y es que muchas veces, nos podemos sentir tristes, solos, acongojados, y, a veces, por no, mostrar, la cara, mala, voy a decir, voy a usar, digamos, esa palabra, de, de lo que significa estar por fuera, entonces, no llamamos, no expresamos, y la gente, pues, obviamente, lo que ve es las redes sociales, que es la, la felicidad, ¿cierto? Entonces, en ese punto, en donde, todas las personas, que estamos fuera, no nos sentimos bien, no, no, o sea, necesitamos un mimito, un cariño, ¿qué necesitamos recordar? ¿qué debemos hacer? ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo creo que lo primero, es, estar súper conscientes, de las emociones, porque las emociones, o sea, ese momento, donde yo me siento en el hoyo, no llega, de cero a cien, yo me voy sintiendo, de cierta manera, para llegar a un momento, donde me siento mal, deprimido, triste, o sea, si yo me permito, ser conscientes, si nos permitimos ser conscientes, de lo que vamos sintiendo, en su momento, es más fácil, manejar, una que cinco, sí, en términos de cantidad, es más fácil manejar, lo que se está sintiendo ahora, un disconfort, una desconexión, a una, a sentirme depres, sin energía, cuando tengo que ir a trabajar el lunes, o sea, yo siento que todo esto es importante, como, que cuando uno hace sembrante proceso de transformación, porque el proceso de migración, es una transformación, permitirse ser consciente, de lo que se está sintiendo, y desde antes, yo pienso que es importante, tener una red de ayuda, o sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero si tu red de ayuda es tu mamá, o tu tía, o tu amigo, o esta señora que te hace reiki online, o esta persona coach que te ayuda, no sé qué, o estos videos de no sé quién, listo, tenlo presente, o sea, tenlo a la mano, porque a pesar de que estés emocionado, de irte emocionada, hay un cambio, hay una transformación, o sea, por más de que lo súper queramos hacer, pues cuesta, o sea, empezando porque ya no vas a escuchar el mismo idioma, es un duelo, o sea, tú migras, y eso es un duelo, para alguna gente, para mí fue, una liberación, porque nadie me entendía, y yo no entendía, entonces, para mí fue, una manera muy, muy buena, de conectarme mucho más con la presencia, porque claro, no está escuchando, entendiendo, radio, o en Colombia, pues desde mi percepción, pues hay mucho ruido, mucho sonido, mucho estímulo, y allá también había, China, pero yo no entendía, entonces, me daba como, estabas desconectada, realmente, la única, la única posibilidad, era conectarte contigo, conmigo, entonces, es como ver esas cositas pequeñas, por ejemplo, eso, es muy sencillo, muy simple, pero como yo quería estar en un proceso consciente, de mi migración, me iba dando cuenta, de cosas que me aportaban, y te vas dando cuenta, de cosas que no, yo pienso que la red es importante, que también la gente que no emigra, que sea red de apoyo para los otros, guárdese sus comentarios, y sus creencias, muy importante, porque muchas veces, la gente que está emigrando, no cuenta, porque, todos me dijeron que no viniera, y ahora que me siento mal, entonces me van a decir, que para qué me fui, entonces, también es como que, seamos empáticos con el otro, que yo no haya elegido, o sea, esto no es para todo el mundo, esto te tiene que resonar, por favor, para la gente que ahora lo está haciendo, porque está de moda, esto tiene que resonarte, este es un llamado interno, porque necesitas ciertas fortalezas, para pasar por este proceso, entonces, que las personas que están del otro lado, no pongan, las creencias, porque si a mí me parece, que emigrar a cierto país, es una mala decisión, ¿qué pasa si tú te vas para allá? No es mi problema, porque eso hace, yo siento que, y eso yo lo veía mucho con mis clientes, yo no le voy a contar a mi mamá, yo no le voy a contar a esta persona, yo no voy a compartir, porque me van a juzgar, me van a regañar, me van a decir, que para qué lo hice, o me van a decir, nada, tiene un súper trabajo, esta es una súper oportunidad, porque claro, hay gente que emigra, con mucho esfuerzo, físico, emocional, financiero, familiar, entonces, cuando llega allá, como que es un logro, entonces no, vaya, no se vaya ni a quejar de nada, porque semejante inversión, que hizo la familia, o financiera, o energética, como dije antes, mejor no diga nada, entonces, por eso es importante entender, de nuevo, yo sigo con lo mismo, qué pena, desde dónde emigramos, la intención, para que nos pillemos todas esas cosas, si yo me vine con esfuerzo, y voy a decirle a mi mamá, estoy cansado, mi hijo, si pidieron un préstamo, si la familia pidió un préstamo, si tú pediste un préstamo, o sea, todo esto hace, que uno vive las emociones diferente, porque las emociones, van conectadas, de una narrativa mental, yo no, yo no me siento triste ya, yo me siento triste, y pienso algo, que es mi culpa, que nada, nada, que el otro, entonces, es la emoción, y es la narrativa, que está conectada, con esto, con lo que dicen, entonces, yo pienso que una manera fácil, para mí, sería como los primeros días, crear un tipo de, o meses, como, no quiero decir ritual, como un tipo, como organizar algún tipo, mira, mi media hora para mí, porque los primeros días, van a estar, pues, no hay organización, no hay, tú estás buscando casas, lo que sea, las mil cosas que hay que hacer, pero yo sé que tengo esta media hora, y en esa media hora, cómo conectas tú, si te sientas y meditas, si haces silencio, si oras, si escribes, si caminas, eso que tú hagas, entonces, regálate como ese espacio, para estar presente contigo, qué sentiste, porque, como hay tanto estímulo nuevo, en esa situación, cuando uno emigra, uno se da cuenta que, a lo mejor, mucha gente que yo conozco, que ha emigrado, porque yo trabajé con esos clientes, me decía, yo me sentía súper confiado, en tal lugar, de donde vengo, y aquí, por el idioma, no me siento confiado, entonces, hay gente que llega y no habla el idioma, o la manera como tú hablas del idioma, pues, sí, no sé, no eres nativo, entonces, te sientes más, entonces, ahí se gatilla, un miedo, o una, o un miedo a la desaprobación, que tú nunca, en tus 30, 40, 20 años, que viviste en tu país, nunca lo tuviste, porque nunca te viste enfrentado a esa situación, ahora, de pronto, ese miedo se gatilla, y te dices, pero, ¿desde cuándo yo soy inseguro? o insegura? Y ahí van saliendo las cositas, cosas que no estaban tan presentes, y que posiblemente, por situaciones que vivimos, en el día a día, en todo el tema de esa nueva vida, van saliendo temores, van saliendo emociones, van saliendo situaciones, que, oiga, yo no sabía eso de mí, pero, lo tengo que gestionar, porque, no me gusta, o no me siento cómodo con eso, o me hace daño, y pues, la idea es no hacernos daño, Vivi, tú, ahorita tocaste algo muy importante, y es, a veces no sabemos por qué emigramos, y, y creo, pues, firmemente, que hay que ponerle un propósito a la migración, porque si no le ponemos un propósito a la migración, terminamos huyendo, pero nos, pero, como dice, Alicia, cualquier camino me sirve, si yo no sé para dónde voy, entonces, termina siendo que no es, en mi caso, no es Portugal, termina siendo que, si yo me voy para Portugal, para Estados Unidos, o para Australia, termina siendo lo mismo, si yo no le pongo un propósito, a por qué salí, y, básicamente, cuando tú emigras, es, oiga, póngase en la cabeza, que usted va a recomenzar, qué quiere hacer, en esta nueva vida, es una super propósito, dejar atrás, ay, sí, a mí me encantó, a mí me encantó emigrar, a mí me encantó emigrar, porque nadie me conocía, solo Gabriel, y pues, con Gabriel puedo ser yo auténtica, uno aquí, yo me da cuenta que yo tenía muchas cosas aquí, que yo no sabía que, que no eran saludables, para mí, no digo que la gente tenga que pensar así, para mí, en la ciudad en que crecí, en la familia en que crecí, había muchas necesidades de aprobación, soy de una ciudad pequeña, en Colombia, que se llama Bucaramanga, todo el mundo habla, entonces yo vivía así, y allá de pronto, iba en pijama, a comprar el desayuno, porque es china, porque a nadie le importan, y te miran, y se sentía una libertad increíble, entonces yo también, o sea, como experimentas emociones, difíciles, no quiero decir difíciles, fáciles, emociones, que te cuestan un poco más, que requieren un poco más de energía, para gestionar, también experimentas emociones, por ejemplo, yo de ese tipo de libertad, yo decía, me siento libre, además, para mí la seguridad, no ir al cajero, todo eso era como doble libertad, yo decía, ay, esto es fantástico, claro, sentía soledad, había tristeza, pero también estaban estas otras emociones, que yo no quería comparar, ni compensar, pero que como me pillo las malas, me pillo las buenas, eso también es importante, ¿no? Porque a veces entramos en modo, cualquier, cualquier, a ver, para que quede claro, cualquier, polaridad, es súper negativa, porque si yo me la doy, de que bien, y todo bien, y yo ya estoy lista, y preparada, y no pasa nada, y no siento nada, y yupi marupi, no, eso también está mal, o sea, cualquier polaridad, está mal, digamos mal, es no saludable para ti, entonces, es como observar, mira, observo las buenas, observo las malas, me doy cuenta aquí, que me siento cómodo, yo le digo a Penélope, mamá, los dulces son malos, y yo le digo, si te comes mucho, sí, mamá, entonces, la carne es mala, si comes mucho, sí, es que todo, en exceso, es malo, o sea, si comes mucho brócoli, también te va a caer pesado al estómago, entonces, lo que tú dices, todas las polaridades, son, pues no son buenas en esencia, porque cuando estamos creyendo un montón de cosas, pues, también se nos olvida la humildad, el escuchar, y no hay transformación, yo tengo muchos clientes, que llegaron a Shanghai, en su momento de Shanghai, después de la, de los olímpicos de Beijing, en el 2008, Shanghai, era, una ciudad cosmopolita, es, una ciudad cosmopolita, segura, a buen precio, era más asequible que New York, súper internacional, entonces, fiesta todos los días, unos súper bares, lugares, entonces, mucha gente joven que llegó, solo hacía eso, solo hacía eso, solo hacía eso, y tenía una vida que no había tenido, de nuevo, no es malo ni bueno, pero se queda uno en eso, como en la actividad, ¿no? En la actividad, y en la serie, en la distracción, y ahí te quedas, y pasaron dos años, hasta que, un momento, pero, a ver, yo qué quiero, yo quiero quedarme acá, me quiero ir, quiero una relación, no quiero una relación, quiero seguir estudiando, quiero trabajar, quiero, X, Y, Z, esta es mi carrera, me di cuenta que no, como permitirse el proceso de, yo pienso que, uno debe, hacer introspección, todo el tiempo, como terapeuta lo digo, pero que, en este proceso de inmigración, si no lo haces, tú, eres el que sufres, o sea, es detrimental para ti, entonces, si uno está chequeando las emociones, en el día a día, yo al tercer día, que me sienta triste, tengo la energía para escribir, la energía para correr, la energía para meditar, la energía para hablar con alguien, que si espero al día 10, donde ya a lo mejor, no tengo la energía, ya se ha creado una narrativa, porque el problema es que ya, después yo ya empiezo a creerme, que no soy suficiente, y que cometí un error, y entonces, ahí es cuando el comentario de la tía, me cae más pesado, si lo hago al tercer día, puedo esquivar el comentario, y decir, así es que piensa la tía, si no pienso yo, un proceso de migración, nos enfrenta mucho a las creencias familiares, porque uno, esto le llamamos nosotros en psicología, se llama individuación, tú estás encontrándote a ti mismo, cuando yo vivo, en una ciudad pequeña, a una cuadra de mi mamá, y mi mamá me recoge el niño, para ayudármelo, o sea, todavía estoy ahí en ese núcleo, no digo que esté mal, ni esté bien, pero todavía estoy en ese núcleo, cuando yo ya estoy afuera, en su proceso, total, criar hijos afuera, todo esto es como muy importante, que seamos como observadores de ese proceso, tener una red, con uno mismo, escribir, siempre como buscar ayuda, digamos, para manejar las emociones, porque lo que estás sintiendo, está bien, que lo sientas, o sea, no está bien ni mal, es como lo gestionamos, como tú decías, como lo integro, lo que separo, porque hay como cosas que, a ver, esto es mío, esto no es mío, esto es creencia, esto tengo que sanarlo, estamos con gente, empiezas a compararte con gente, que no te comparabas antes, yo por ejemplo, tenía muchos problemas en China, muchos problemas, no, la gente comentaba, porque yo no tenía tantos amigos colombianos, yo tenía muchos clientes, pero pues clientes y amigos es diferente, no, entonces, yo decía, es que yo, porque sea colombiana, no significa que yo me voy a llevar contigo, porque seamos del mismo lugar, yo busco conectarme con gente, con la que yo conecto como ser, pero para otras personas, era, casi que en pajarita, era importantísimo estar con alguien de su mismo país, porque eso los hacía sentir seguros, a mí al contrario no, porque yo estaba sintiendo mucha libertad, y mucha seguridad en China, con la experiencia que ofrecía China, que yo no quería conectarme con eso, porque para mí era como, ay, volver a lo mismo, volver, porque ese era mi proceso, porque ese era mi proceso, y esa era mi enseñanza, y mi aprendizaje, entonces es como, si lo tenemos claro, porque mucha gente es como, el colombiano, la arepa, la salsa, a ver, sí, genial, pero eso es lo que tú quieres, o sea, eso te conecta a ti, o es una manera de tener una seguridad, ahí donde tú estés como, ay, bueno, aquí estoy seguro, y termina, conocí mucha gente, que llevaba 15 años viviendo en China, nunca habló chino, ni siquiera inglés, y el odontólogo, la psicóloga, la médica, todos le hablaban español, vivían su burbuja, y se trajo la empleada, que hacía tacos, y vivían su burbuja, de español, o de colombiano, de mexicano, o de lo que sea, pero ahí, en su burbuja, entonces, no estás emigrando, porque es que eso es otra cosa, eso es llevarte tu casa, tú estás haciendo tu proceso, hay un proceso de emigración, entonces también, sí, no, eso es otra cosa, y se vale, de nuevo, no es malo ni bueno, es la posibilidad de observar, y porque yo tenga experiencia A, y tú tengas experiencia B, entonces, yo llego como tercera persona, y digo, ay, ¿cuál será mejor? No, la mejor es la que a usted le convenga, y la que, desde un lugar, de conciencia, desde un lugar de presencia, desde estar en el centro, ¿no? Pienso que, que lo que decíamos, ninguna polaridad. Maravilloso, Vivi, hablando, pues como, de acomodarse, ¿cierto? Cuando nosotros migramos, a veces, olvidamos ese propósito, van pasando los tiempos, van pasando los años, y a veces nos acomodamos, en la realidad que, en la primera realidad que llegamos, que no fue la realidad, que yo me soñaba, pero, bueno, eso fue lo que, pero no está mal, ¿cierto? Pues ahí estoy cómodo, ¿cierto? Pero yo quería más. ¿Cómo, cómo podría lidiar, yo con eso, de no acomodarme, o sea, porque llega un punto, en donde, tú haces, y haces, y haces, y llega todo a ser, tan, tan, una costumbre, que ya, ya, te quedas ahí. es, ¿cómo tener ese propósito, siempre presente, para que ese momento, no llegue? Pero, y yo creo que no, hace parte como, solamente, de la migración, estamos hablando, de la vida, bebé, yo siento que de la vida, un proceso existencial, de constante transformación, nosotros venimos, a transformarnos, este proceso, de estar aquí, ahora mismo, encarnados, en este momento, de la tierra, es para que nos transformemos, para emprender, para aprender, para dejar atrás, entonces yo siento que, que todo eso pasa mucho, desde mi percepción, desde un lugar de miedo, yo como estoy, medio como aquí, ya mejor me quedo aquí quieto, ya, ya migré, ya na, ya aquí tengo el trabajo, la casa, y ya me quedo aquí quieto, y no me muevo, porque así me siento seguro, entonces, a lo mejor, estamos invirtiendo mucho, digo yo, en la seguridad, cuando tú podrías tener, la misma seguridad, con menos inversión, de estar así quieto, y no moverte, para estar seguro, no, porque eso también lo hace, la gente aquí, o sea, yo conozco mucha gente, que me dice, mira me encantaría irme, que chévere tu vida, y lo que tú has hecho, o que bonito emigrar, o lo que sea, pero me muero del susto, entonces mejor me quedo aquí, me compro una casa más grande, ya, pero en el fondo, esa persona quiere emigrar, entonces es como cuando, esa idea de seguridad, que nos vendimos, a nosotros mismos, y que nos, y que en vez de hacernos sentir seguros, lo que hace es como, meternos en una caja, ahí no, y paralizarnos, pues ya no es tan, tan seguridad, no, si cuando, yo me siento segura, pero yo todavía puedo, expandir mis alas, y transformarme, y reinventarme, pues chévere, pero cuando, así sea, quedándose aquí, oyéndose, porque mucha gente, lo que te digo, se quiere ir, pero, o entiende solamente que, la manera de emigrar, es manera A, y manera B, como que, si no es de manera A, o manera B, no hay manera, o no hay otra cosa diferente, que también viene el mismo lugar de miedo, de experimentar, yo siento que si te estás, si estás, conectándote, o permitiéndote la posibilidad, en proceso de emigración, de una, con toda, o sea, explorando posibilidades, explorándote tú, permitiéndote reinventarte, o sea, aprovecha esa oportunidad, que te estás dando, o sea, de una, para que, para que también sea diferente, porque mucha gente, por ejemplo, emigrar a Portugal, eso no es tan común, o no era tan común, hace unos años, entonces, porque la gente, normalmente emigra a este lugar, y se va así, y hace esto, y ya funcionó la fórmula, pero pues no es la fórmula, de todo el mundo, entonces, yo siento que, que esto es como esa posibilidad, de, de salirse como ese mismo cajoncito, porque, yo emigro con el mismo cajón, pues, o sea, es la misma comodidad, pero la misma comodidad cara, la misma comodidad, donde te, te inviertes a ti mismo mucho más, entonces, yo pienso que, no que tengas que estar en tensión, de nuevo, la otra polaría, no, porque hay gente que cree que, es que como yo emigré, que también conozco el caso, no, yo ahorraba todo, y no, no me comía ni una gaseosa, pues, no, estoy equivocado, no, o sea, también eso está mal, o sea, ni, como decimos en Colombia, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ningún, ningún extremo ni el otro, entonces, yo pienso que es como, sí, estar consciente, desde, de, de la magnitud del proceso, para que se lo aproveche. Maravilloso, entonces, según esto, también, entender el pasado, va a ayudar, a fortalecer, como, esa resiliencia, que tenemos que tener los emigrantes, para adaptarse, a un, pues, a este nuevo lugar, a esta nueva vida, ¿cierto? Total, porque te da herramientas, tú entiendes de dónde vienes, el sistema, las dinámicas, lo que les funciona a ellos, mucha gente emigra, porque ese fue el sueño de su mamá, o de su tía, o de su abuela, pero ellos no querían, entonces, entender todo eso, es súper importante, porque al entenderlos a ellos, te entiendes a ti, y tienes más campo, como, de manejo, y de entender las emociones, y entender tus deseos, y tus necesidades, o sea, es como saberte mejor, entenderte mejor, para que ese proceso de transformación, siempre sea nutricio, para que tú, para transformarte, no tengas que pasar por dolor, ni, ni cosa fea, o sea, uno puede transformarse, desde, digamos, desde lo bonito, porque también tenemos la idea, que uno para transformarse, tiene que sufrir, esto es una creencia limitante, amigos, las casas, no, el proceso de migración, es difícil, tiene que ser difícil, hay que sufrir, hay que, todo eso son creencias limitantes, entonces, entonces, si yo ya me las pillé, y entendí mi familia, yo ahí ya, by default, tengo el 50% menos de probabilidades, de sentirme mal, porque ya entendí que la mitad son creencias, no son ni siquiera mías, entonces, eso es lo que te da a entender tu psicogeneología, entender tu pasado, de dónde vienes, listo, no tienes claro todavía, hacia dónde vas, se vale, confías, pero te sabes a ti mismo, te sabes de dónde vienes, sabes tu rol, entonces, como tienes esa información, pues, mejor vas a tomar las decisiones hacia el futuro, o sea, tenemos la idea, que hay que tener claro acá, no, hay que tener claro esto, porque si yo ya sé que yo, tiendo a ser de esta manera, o a reaccionar de esta manera, eso ya, ya nos va a ayudar, para sabernos, hay mucha gente que emigra, y tiene unos episodios depresivos, o ansiosos, terribles, que no tenían ni idea, ni idea que tenían, y cuando empezamos a elaborar, a hacer la terapia, mira, pero sí, mira que esto de pasar los 17, mira, pero no habían hecho un proceso de conciencia, no habían hecho un proceso de indagación, de entenderse, de entender la familia, el rol, la mamá, los papás, entonces, para que no te pase eso, y el proceso de migración puede ser mucho más, digamos, rápido, en términos de a dónde quieres llegar, sano, efectivo, nutricio, pues, es como ese proceso también de uno, conectarse con uno mismo, porque así, empezando por las personas que uno elige, para que le ayuden en ese proceso. Eso está súper bien, Vivi, teníamos una cantidad de preguntas, que creo, continuará, no, que creo que las abarcamos, no así de manera específica, pero creo que abarcamos todo lo que tiene que ver sobre cómo esta psicogeneología se combina de manera perfecta con lo que es un proceso migratorio exitoso, para mí tú eres una migrante de éxito, yo quiero que me describas qué significa ser un migrante de éxito, desde tu experiencia. Desde mi experiencia, un migrante de éxito es, primero, pues, estar abierto a la experiencia, es, transformarte con la experiencia, crecer, y, adaptarte, como estar ahí para ti, yo lo que hice fue como, entenderme, y en ese entendimiento, empezar como a crear herramientas, pues, que hicieran que mi proceso en China, pues, sí, fue maravilloso, o sea, yo siempre me sentí bien y siempre me gustó, entonces, yo siento que un migrante de éxito es como una persona que se permite la experiencia, y crece con la experiencia, y también sabe cuándo la experiencia se acaba, porque también para mí es, o sea, yo sentí en China que la experiencia tenía un día de expiración, hay gente que no, hay gente que se queda en el lugar más tiempo, o sea, a otro lugar, como siempre estar como abiertos a esa posibilidad, y yo sentí, no, ya, China, no es más para mí, ahora nos vamos para otro lado, entonces, eso fue como la sensación, pero como desde este lugar de conciencia, y no este lugar, de nuevo, sin miedo, es como abrazar esa posibilidad, y abrazar la posibilidad de transformación, para mí es fantástico, porque, solo hay una manera de ser exitoso en la migración, y es transformándose, y eso es, eso es, esa es la idea de la vida, entonces, es maravilloso, maravilloso, Vivi, cuando una persona, tiene su cabeza, así como tú dijiste, China tiene, China para mí, llegó en un momento, en donde yo llegué, me transformó, cerré mi ciclo, voy a comenzar otro ciclo, hay personas que sienten, que el ciclo se cerró, pero no vuelven, a su país, porque consideran que, si vuelvo, me van a ver como que fracasé, ¿qué le diríamos a esas personas, pues que dicen, venga, me quiero devolver? Yo pienso que primero, pues es como, la, todo puede ser idea limitante, o que fracasé, o que necesito volver, ¿no? De nuevo, desde donde lo estoy haciendo, yo pienso que lo importante, es que la persona, esté como conectada, o sea, te quiere volver, ¿por qué razón? ¿para qué? ¿cuál es el propósito de esto? ¿desde qué lugar? Y pues todos los lugares, son respetables, yo pienso que lo importante, es que la persona, se sienta satisfecha, yo, por ejemplo, volví un año sabático, a Colombia, que ya se acaba ahorita, si todo sale bien, en febrero, todo ya está saliendo bien, todo, todo, sí, todo, entonces, y lo necesitaba, y sentí que me nutrió, muchísimo, y que fue maravilloso, estar con la familia, que me gustó muchísimo, pero me confirmó, que no me quiero quedar acá, eso sería algo, que yo le recomendaría a la gente, si tuviera la posibilidad, de estar más tiempo, que normal, que uno se queda, de 15 días, o un mes, y vivir la cotidianidad, decir, no, mira, sí, definitivamente, sí me quiero quedar aquí, o no, porque mucha gente, viene con todo, y llega, y se pega, como una chocada terrible, una choqueada terrible, porque, no es lo que querían, y hay otro proceso, de, eso tiene un nombre, que se me olvida ahora, se me escapa ahora, como, de volver a uno, reintegrarse en su, en su, en su lugar de origen, pero como un emigrante, porque uno ya no es el mismo, entonces, también ese proceso, pues, que tiene las herramientas, pues, hay que pasar por eso, o sea, no puedes llegar, y porque tú eres de este lugar, llámese donde sea, ya ni siquiera conocí, porque yo soy de X lugar, entonces voy a llegar, y ya todo bien, y ya, ya, sí, yo soy de aquí, o sea, no, las cosas se han transformado, tú te has transformado, las personas a tu alrededor, se han transformado, entonces, también eso, genera un impacto, es como la canción, que no soy de aquí, ni soy de allá, yo siento que, yo siento que entre más libre, uno se sienta de donde es, más posibilidades, tiene experimentar, soy de aquí, sí, soy de aquí, entonces, experimentas de todas las posibilidades, y pues aprendes, y lo que no te funciona, lo que no te resiona, pues no, perfecto, Vivi, muchísimas gracias, por este espacio, tan maravilloso, cargado, de información, súper valiosa, para todas aquellas personas, que quieren emigrar, que no saben cómo, gestionar todo el tema, de las emociones, que no tenían ni idea, que existe, un área de psicogenialogía, que puede ayudarlos, a gestionar, pues de manera, muchísimo mejor, todo su proceso migratorio, te agradezco mucho, más adelante, les contaré, Viviana, y yo vamos a hacer, algo juntas, sí que sí, para que todas las personas, pues que nos siguen, puedan acompañar, todo su trabajo, entonces Vivi, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, Paula, y muchísimas gracias, aquí en frente de todos, les agradezco, porque Paula llegó también, en un momento, donde yo necesitaba, una transformación, irme, y llegó ofreciéndome, esa transformación, a la medida, que yo la quería, con mucha tranquilidad, entendiendo todo el proceso, que no fuera caro, energéticamente, para mí, que no fuera como costoso, sino que fuera, un intercambio armónico, entonces pues, gracias, y sí, más adelante, más cosas, para ayudarles a todos, y para compartir, porque realmente, es un proceso, que puede ser maravilloso, entonces pues, saquémosle el mejor provecho, vivámoslo a la mejor frecuencia. Ay, muchas gracias, bueno, así quedamos, y bueno, yo me despido, y recuerden, como siempre les digo, to do my current men, chao, chao.